Estás escuchando las radionovelas de Rosario Jutlón. Bueno, aquí estamos para reanudar un capítulo más de la radionovela El Feroz Detectivo Rural, ya que por motivos de salud no podía haber estado aquí subiendo capítulos, por motivos de salud no pude, una disculpa a todos, pero por motivos de salud no podía estar subiendo capítulos a esta plataforma, ni ninguna en realidad, sin quitarle más tu tiempo, vamos a escuchar un capítulo más de la radionovela El Feroz Detectivo Rural, serie 21, del mentado de Porfirio Cadena, del mentado de Ojo de Vídeo, vamos a escucharlo. Estás escuchando las radionovelas de Rosario Jutlón. Porfirio Cadena, el astuto y temible ojo de vidrio, azote de los malvados, y blanco de sus eternos enemigos, en otra sensacional aventura que lo lleva a la boca de lobo de la gran ciudad. Dicen que yo soy muy fiero, pero a Naiden le hago mal, por defender a los buenos, soy detective rural. El feroz detective rural, circunstancias dramáticas convierten a Porfirio Cadena en un detective rural, para defender a la sociedad y vengar una ofensa que lleva en su corazón. Otra serie popular mexicana, del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña. El feroz detective rural. ¿Por qué estás tú al tanto de este enfermo, Angélica? El teniente Vidales me dijo que hiciera el favor de ver cómo sigue el herido del cuarto 420, que es este, Olivia. ¿Te lo pidió el teniente Vidales o el comisario de Santana, que era el novio de tu hermana Rosaura? Pues, los dos. Ellos no tienen que darte órdenes, Angélica. Yo soy la que tiene que hacerlo. Y te ordeno que vayas al 432 a ver a ese enfermo. Está bien. Sí, el teniente Vidales y el ranchero ese, el comisario de Santana, quisieran que todo el personal estuviera listo para servirles. Paco. Paco. ¿Puedes oírme, Paco? Soy Olivia. ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? Valía más que se muriera. Entre las enfermeras del tercer piso, del Hospital de la Beneficencia, se destacaba Silvia Roa, una muchacha realmente hermosa. Silvia gustaba de coquetear con los enfermos que le gustaban, y no sería capaz de cometer una falta grave, pero ya se le había llamado la atención otras veces por su atrevimiento. Buenos días. Buenos días, preciosa. Ay, no sabe usted lo que me halaga que me salude llamándome preciosa. Porque lo es. Ah, los hombres. A todas las mujeres le dicen lo mismo. Son como ese pajarillo que le dicen chuparrosa o chuparrosas, porque va de flor en flor, robándoles a toda su dulzura. Ay, tan linda. Yo quiero ser ese pajarillo y usted será mi rosa preferida. Estése quieto. Voy a tomarle la temperatura y tenga la bondad de ponerse el termómetro. Silvia. No, 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 por favor, estése quieto. Señorita Roa, la espero en mi oficina tan pronto como haya atendido a sus enfermos. Sí, señorita. Qué pena. Perdóneme, Silvia. Ya sé que la señorita Olivia es su jefa, pero yo hablaré con ella para decirle que fue mi culpa, porque así es realmente. Fue un atrevimiento mío. De nada servirá, señor Barrios. Sí servirá. Voy a dar tiempo para que la señorita Olivia llegue a su oficina y le hablaré por teléfono para explicarle que usted no tiene ninguna culpa. Será peor. Le ruego que no lo haga. Solo voy a decir la verdad de lo que pasó aquí. Lo que pasó aquí ella lo vio. Cuando usted le diga que tuvo la culpa, pensará que yo le rogué que se lo dijera. Además, parece que la señorita Olivia me andaba espiando. Ni ruido hizo antes de abrir la puerta. No se preocupe. No era mala la enfermera Silvia Roa. Era alegre. Era festiva. Le gustaba que los hombres la halagaran. Respondía con sonrisas y con miradas encantadoras, pero nada más. Y no estaba equivocada al pensar que Olivia, su jefa, la andaba espiando. Porque al llegar al cuarto del enfermo Alberto Barrios, donde acababa de entrar Silvia, pegó el oído a la puerta hasta que juzgó convencionalmente. Y lo hizo de manera sorpresiva. No es la primera ocasión que se le llama a usted la atención por su conducta inmoral, Silvia. Inmoral no, porque no estaba haciendo nada malo. Será la dirección la que resuelva lo que tiene que hacer con usted. Yo voy a informar y a pedir que sea despedida. Si sale usted así de este hospital, no volverá a trabajar en ninguno. Aunque sea usted una enfermera titulada. Y puede retirarse. ¿Puedo decirle algo? No sé lo que tenga que decirme. Pero ya el enfermo me telefonió pretendiendo exonerarla de toda culpa. Le dije que yo conozco mi deber. No es de eso lo que quiero hablarle, señorita Olivia. Le juro que yo no me porté mal. Ya no tenemos nada que hablar de esto, Silvia. Guarde sus argumentos para la dirección. Tengo mi madre enferma, usted lo sabe. Porque le he solicitado el turno de día para poder estar a su lado por las noches. No me ponga en mal con la dirección. Yo no voy a ponerle en mal. Voy a decir la verdad. Y hágame el favor de retirarse. Está bien. Silvia. Ay, ¿te diste cuenta, Angélica? Sí. ¿Qué pasó? Olivia, que parece que me andaba espiando. Fui al cuarto del señor Barrios para tomarle la temperatura. Es un buen chico. Pero tiene las manos muy largas. Y me abrazó cuando estaba junto a su cama. Y en ese instante abrió la puerta Olivia. Por eso te digo que parece que me andaba espiando. Pues no lo dudes. Porque le gusta hacerlo. Y en la dirección cree en todo lo que ella dice. Le telefoné al señor Barrios para decirle que fue un atrevimiento suyo. Pero no lo tomo en cuenta. Explica las cosas en la dirección. Dos veces anteriormente me han llamado la atención por esto mismo. Una vez porque estaba cantando a dúo con un enfermo. Se lo contaron a Olivia y ella me reportó a la dirección. La otra porque me entretenía demasiado en el cuarto de otro enfermo. Y dijeron que los dos eran jóvenes y simpáticos. Claro que lo eran. ¿A poco me iba a estar divirtiendo con unos viejos feos? Y me voy a mi trabajo porque si me veo Olivia dirá que te estoy contando chismes. ¿Usted se siente bien, comisario? Sí, perfectamente, teniente. Nomás aquí en el lado izquierdo, donde me dieron unas pataces desgraciados. Todavía me duele algo. Y como me abajé de la cama redepende cuando me quiso picar ese asesino, pues parece que me lastimé. Pero creo que eso se me pasará. ¿Dónde cree que estará mejor? ¿Aquí en el hospital o en su hotel? Hombre, pues... Claro que aquí no paga ningún hospedaje. Pero usted me ha dicho que tiene dinero y que no le importa lo que le cueste su estancia en la capital. Encina es, teniente. Pero le voy a decir una cosa. Ahorita no quiero irme del hospital. Quiero estar cerca de ese asesino que dejé malherido. Mire, teniente, ya recobrando el sentido de ese pelado, si yo voy a su cama y le pongo el cañón de mi pistola en la cabeza, le juro a usted que me dice dónde se esconden los otros matones y si no habla, lo friego. No, no será necesario recurrir a esos extremos, comisario. Y ni para qué discutir eso. Porque el herido que ya fue identificado por sus huellas digitales y que se llama Francisco Llamas y le dicen Paco, ese ampón está muy grave y tal vez se muera antes de recobrar el conocimiento. Caray, ojalá y no sella, señor. Bueno. Habla el capitán Gerardo Montes. Me dice que ahí se encuentra el teniente Vidales. Sí, señor. Aquí está. Un momentito. Es para usted, teniente. Sí. El capitán, quién sabe qué, Montes. Sí, sí. ¿Capitán? Óigame, teniente. Me dicen que usted está dedicándose exclusivamente a ese caso del comisario Santana. ¿Cree usted que no lo necesito en los otros casos? Los estoy investigando todos, mi capitán. ¿Desde el hospital de la beneficencia? Mire, teniente. Ya sé que el comisario ese, pues es un tipo pintoresco y simpático. Pero no podemos dedicarle a él toda nuestra atención. Así es que le ruego que se olvide un poco de su comisario y me dedique más atención a mí. Sí, señor. Así será. ¿Lo necesita ahora aquí en mi oficina? Sí, señor. Ahí estaré tan pronto como pueda abandonar el hospital. ¿Abandonarlo? ¿Que está usted enfermo o se ha constituido en enfermero de su comisario? Nada de eso, mi capitán. Pero necesito saber cómo amaneció el ampón herido por... por mi comisario, precisamente, porque estoy seguro de que sus compañeros querrán liquidarlo para que no hable. ¿Y qué le importa a usted con el diablo si ese ampón hable o no hable? Yo quiero que hable, pero conmigo, para saber dónde se encuentra la cueva de bandidos asesinos. Porque esos pistoleros de Jonás no sólo están mezclados en el caso de... mi comisario, sino también en otros muy importantes, mi capitán. Bueno, pues lo espero en mi oficina dentro de media hora. Cuente con ello, capitán. ¿Es su jefe? Sí. Es un cascarrabias. Está neurasténico porque padece del estómago. Ya lo conocerá usted y sabrá a lo que saben sus regañados. Señorita, es usted la jefa de enfermeras, si no me equivoco. Así es, teniente. Y si yo tampoco estoy equivocada, va usted a ver al herido que está en el 420. Así es, señorita... ¿Cienfuegos? Soy Olivia Cienfuegos, teniente, a sus órdenes. Gracias, señorita Cienfuegos. Es que... Sé que tiene usted un especial interés en ese enfermo del 420, teniente. Y ya he dado órdenes para que se le vigile y se le atienda. Nosotros lo estamos vigilando, señorita Cienfuegos. De los auxilios de ustedes esperamos que ese ampón pueda hablar para una declaración que necesitamos. Le prometo a usted, teniente, dedicar a ese herido una de mis mejores auxiliares. Es una enfermera titulada muy competente y muy lista. Se lo agradeceré mucho, señorita Cienfuegos. Y yo estaré muy pendiente de este caso. No ha reaccionado. No está consciente. ¿Quién sabe? Se lo aseguro, teniente. Tiene unas 30 horas de haber sido operado. Sus heridas son graves. Una de ellas es de las que ponen en peligro la vida. Si usted lo dice, así será, señorita Cienfuegos. Espero que cumpla su ofrecimiento para que este hombre sea atendido bien, con objeto de que se recupere, cuando menos lo necesario para hablar. Sí, teniente. Y que se me informe inmediatamente que este sujeto pueda hablar. Con su permiso. Es propio, teniente. Paco. Paco. Soy yo, Olivia. Olivia Cienfuegos. Si me puedes oír, debes decírmelo. Porque tengo algo que comunicarte. He estado en contacto con el jefe. Me estoy muriendo. Maravilloso. Puedes hablar. Y puedes oír lo que te diga. Pues, escucha. Estamos solos. El hombre que se marchó es el teniente Vidales. Debes haber oído lo que dijo, ¿eh? Sí. Si la policía se da cuenta de que puedes oír y hablar, te obligarán a que denuncies al jefe y a todos. Porque buscan a los que mataron a esa muchacha en Santana del Cobre. No. No. No hablaré. No siempre voy a estar yo presente. Ni siquiera tu enfermera. Si quieres vivir, debes sellar tus labios para la policía. Ya sabes que el teniente Vidales es hábil. Sí. No, 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 no. No hablaré, no hablaré. ¿Te sientes mal, de veras? ¿Por qué dijiste hace un momento que te estás muriendo? Me siento muy mal. Yo, creo que estoy destrozado interiormente hoy. Pero, no hablaré. Diles que no hablaré. Muy bien. Por, por favor, por favor, Olivia. Dile que, que, que no hablaré. Aunque me hagan, no, que me hagan, no, no hablaré, ¿no? No hablaré. Se lo diré. Pero, cuidado con traicionarnos, Paco. Cuidado con querer congraciarte con la policía. No, 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 no. Diles, es que no me maten. No, no dejes que me maten, Olivia. ¿Listo? Jefe, soy Olivia Cienfuegos. Sí. ¿Qué hay? Acabo de estar con Paco en su cuarto. Pude hablar con él. ¿Ya lo interrogó la policía? No, jefe. Primero, estuvo en el cuarto acompañada del teniente Vidales. Pero Paco no dio señales de vida. Yo le dije al teniente que estaba inconsciente. Y me rojó que le avisara cuando pudiera hablar. Pero luego que el teniente se marchó, le hablé a Paco y él me respondió. ¿Cómo está? Me dijo que se estaba muriendo. Que se siente destrozado interiormente. Pero no puede estar tan grave si puede razonar. Y hablar a las 30 o 32 horas de operado. Si la policía le obligara a hablar, si lo presionaran ahora, ¿podría referirse a nosotros? Sí, pero él dice que no hablará. Me dijo que le comunicara a usted que no hablará, que no nos traicionará. Lo que él diga no es lo que importa, sino lo que puede hacer en el estado en que está. Usted tiene que saber lo que le pasa. Y ahora no quiero que se equivoque, señorita Cienfuegos. Sí puede hablar y razonar. Y si la policía lo presiona o lo amenaza, si le obliga, puede hablar todo lo que quiera. Inclusive traicionarnos. Entonces, no tenemos por qué arriesgarnos. Antes de que la policía pueda obligarlo a cantar, es mejor que se muera. Nosotros no podemos ejecutarlo ahora porque el hospital está muy vigilado. Sobre todo ese cuarto de Paco y el del comisario. Hágalo usted, señorita Cienfuegos. Muy bien. Enseguida. Hoy mismo. Si la policía tiene tiempo de interrogarlo y confesarlo, usted será la responsable, señorita Cienfuegos. Ella sabe lo que tiene que hacer. ¿Por qué tanta protección para ese comisario de Santana, teniente? Porque lo pueden asesinar en su cuarto del hospital esos asesinos que mataron en su pueblo a su novia. ¿Y qué nosotros tenemos la obligación de cuidarlo? Acudió a nosotros, capitán. ¿Acudió a usted, a mí, no? Acudió a mí, buscando la ayuda de la policía para encontrar a los asesinos de su novia. ¿Y usted por qué se ha dedicado a él exclusivamente? No me he dedicado a él exclusivamente, capitán. No, qué va. No, no. Solo tiene aquí una semana. El mismo día que fue a verme, alguien nos espió en mi oficina. Tuvimos la sospecha de que lo habían localizado y podían matarlo. Son exageraciones suyas, teniente. No fueron exageraciones, capitán. Porque 48 horas después sorprendían al detective que yo había puesto a su puerta. Entraban en su cuarto y trataron de asesinarlo. Solo que él repelió la agresión y le dio de balazos al pistolero. Bueno. Por cierto que el pistolero está gravemente herido en el mismo hospital. Y estamos esperando que reaccione un poco después de la operación para que nos diga lo que queremos saber. ¿Qué tiene ese comisario pueblerino para que permanezca en el hospital? Pues, lo golpearon salvajemente esos zampones. Mira, mira nomás. Lo sacaron de una caseta telefónica. Lo metieron en un automóvil. Trataron de asesinarlo y lo lanzaron al río. Nosotros lo encontramos y lo llevamos al hospital para que lo curara. Tengo conocimiento de que ya está completamente recuperado del susto y de la paliza que le dieron. Lo patearon en las costillas. Y aún se duele de esos golpes, capitán. Esas patadas se puede recuperar en su casa. Dígale que se vaya a Santana del Cobre a cumplir con su deber. Yo no le puedo ordenar nada porque no soy su jefe. Pues, dígale que nosotros ya no podemos estar cuidándolo y ni mándolo en el hospital. Porque nuestros hombres lo necesitamos en otros casos más importantes que su paliza. Que se vaya a su pueblo. Y usted reincorpórese a su oficina. ¡Eso es todo! Adelante. Pase, señorita Roa. Me avisaron que usted quería verme en su oficina. Sí. Tome asiento. Gracias. Hay una oportunidad para que usted siga trabajando en el hospital, Silvia. ¿Está escuchando las radionovelas de Rosario? ¿Oportunidad? Sí. No he informado nada a la dirección respecto a su conducta. La voy a destinar a que atienda el herido grave que está en el 420. Lo que usted me ordene, Olivia. Así quiero que trabaje en este caso. Obedeciéndome sin titubear. Porque ese herido... debe morir. ¿Debe morir? ¿Debe morir? Yo estoy con la gente buena Y en contra del criminal Yo soy Porfirio Cadena El detective rural El feroz detective rural Por esta estación y a la misma hora Sigan ustedes escuchando Los vigorosos capítulos de esta nueva serie popular mexicana Del escritor norteño Don Rosendo Ocaña Bueno, aquí estuvo un capítulo más De la radionovela El feroz detective rural Muchas gracias a todas las personas Que han tenido la paciencia de esperar Ya que Como se los dije Por motivos de salud No podía estar Subiendo capítulos, ¿verdad? Pero bueno Vamos a ver Qué pasa en los siguientes capítulos De esta radionovela La serie 21 La serie 21 Del fomento Ojo de vidrio Estás escuchando Las radionovelas De Rosario Jutton Reconar un civil Reconar un civil